hola fricks sean muy bienvenidos una vez más a un vídeo más en el canal hoy les voy a traer todo lo que necesitas saber sobre la dc fandom que va a ser este mismo mes así que sin nada más que agregar empezamos con la info dc fandom el evento online ideado por warner bros tendrá lugar el próximo 22 de agosto y en cine mundo clic te contamos todo lo que tienes que saber así que prepárate el multiverso de dc vuelve a hacer noticias gracias a un nuevo evento que durará 24 horas y que tendrá lugar de forma online el dc fandom se llevará a cabo el próximo 22 de agosto a partir de las 14 horas argentina 13 horas en chile y 12 horas méxico y en colombia pero de qué se trata y cómo podemos acceder a continuación vamos a dar más detalles acerca de este evento online imagínate que todos los superhéroes y los supervillanos que conoces desde siempre finalmente se reúnen en un mismo lugar para celebrar el pasado el presente y el futuro de dc la cita será en la web dc fandom.com que te vamos a dejar acá abajo mismo en la descripción de este vídeo en donde durante un día entero podremos transportarnos al interior del multiverso dc a través de presentaciones especiales disponibles en todas las zonas horarias alrededor del mundo tendremos la oportunidad de vivir una experiencia única y hecha a medida dentro de esta convención virtual los fans tendrán acceso a los eventos locales con la participación de personalidades conocidas y sus voces en lenguaje original pero que hay en dc fandom el epicentro del sitio es el salón de los superhéroes donde habrá una programación especial paneles de discusión y contenidos nuevos de películas series y videojuegos desde allí podremos acceder a las profundidades del multiverso dc para explorar cinco mundos satélites adicionales cada uno con contenidos locales y actividades únicas dc watchverse este es su lugar para tomar asiento y juntarse con el resto de la audiencia virtual alrededor del mundo y habrá de todo paneles de discusión y material nunca antes visto con actores creadores y equipos detrás de cámara de las películas series de tv y videojuegos de dc dc uverse este es el mundo en el que los fanáticos son las estrellas aquí podremos ver los contenidos más asombrosos creados por el resto de los usuarios alrededor del mundo incluido tal vez el nuestro para esto dc fandom junto con talent house llama a todos los fans a enviar sus mejores diseños y así poder mostrarlos en el dc fanart and fandom manda a tus mejores looks de cosplay maquillaje y tatuajes etcétera incluso tu baticuega asegúrate de enviarlo mejor a create.dc fandom.com para tener la oportunidad de que tus creaciones se incluyan en este evento virtual al final los jueces harán la selección con la ayuda de una votación pública por la comunidad conectada que podrá hacer en cada uno de los concursos los artistas ganadores recibirán un premio en efectivo cortesía de dc y talent house dc cat verse este es un mundo especial para eso al que puedas acceder directamente desde dc kids fandom.com aquí encontrarás una variedad amplia de actividades familiares especialmente pensadas para los fans más pequeños.dc insider verse un mundo basado en la creatividad en el cual varios artistas legendarios de dc nos darán la bienvenida con un vídeo introductorio al dc multiverse también estarán jim lee director creativo de dc walter hamada presidente de producciones cinematográficas basadas en dc y greg berlanti creador ejecutivo del dc tv artworks después de esto podremos ir a detrás de escena con las mientes maestras que dan vida a dc en todas sus formas desde cómics impresos hasta videojuegos programas de tv películas parques de diversiones productos oficiales de consumo y mucho más dc phone verse aquí es donde tendremos la oportunidad de conseguir imágenes para poder expandir la experiencia en el dc fandom en las redes sociales asimismo podremos entrar al lector electrónico de cómic crear nuestra versión de la armadura dorada de mujer maravilla de 1984 la próxima película o del batimóvil con los kits hazlo tú mismo además habrá souvenirs digitales y una tienda en línea repleta de mercadería oficial incluidas algunas ediciones limitadas exclusivas por último si todo esto te parece poco dc fandom te ofrece una fiesta dentro del mismo evento al igual que en la cómic con san diego en 2019 se trata de la segunda celebración anual de la black and nerd que regresa con una nueva versión de la casa de brunard bougee house bueno flicks el vídeo ha llegado a su final espero que te hayas informado espero que te hayas entretenido y por supuesto si te gustó este vídeo deja tu like suscríbete y activa la campanita para más vídeos como éste y te invito a seguir viendo algo del canal a continuación mi nombre es julián y este fue de cine mundo freak noticias chau nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.